... Muchísima gente en la calle, estamos viendo también pasar a las peñas, a las peñas de Logroño que tienen un papel importante en este caso, en Logroño, las peñas, las charangas, los grupos de recreacionismo que ponen el color, que ponen la nota de color, que ponen la nota musical en muchos casos también a estas fiestas de San Bernabé. Enseguida vamos a seguir conectando con nuestros compañeros Carlos y Laura. Estamos a la espera de que el alcalde llegue ya a esa tercera parada, hasta el Muro del Rebellín, para dar ese tercer banderazo y dar por finalizado, bueno, es uno de los actos centrales de estas fiestas de San Bernabé, que tienen un montón de actos, que tienen un montón de tradiciones, hay para todos los gustos, continúan las degustaciones. Vamos a continuar estando en directo, vamos con nuestro compañero Carlos Pérez Rascual. Carlos, adelante. Hola Silvia, bueno, pues estamos esperando ese tercer banderazo y mientras tanto estoy con José Ángel. José Ángel es... Pues director del grupo de danzas de Logroño. El jefe del grupo de danzas. Bueno, lo de jefe más que jefe, yo digo mi familia, somos una gran familia, pero a alguien le toca estar en la cabeza. Yo ya os he visto bailar un par de jotitas. Sí, llevamos bailando pues desde las 11 y cuarto, 11 y media, que nos hemos juntado, la calle 11 de junio y aquí, a recibir a la procesión. ¿Mucho tiempo ensayando? Pues sí, bueno, hemos comenzado después de estos años tan atípicos, comenzamos después de Semana Santa. Pero bueno, hemos intensificado de cara a que ahora poder bailarle a San Bernabé y a la Virgen de la Esperanza. Sois un buen grupo, tenéis una buena familia. Compañero, enfoca un poquito. A ver... Sí, la verdad que... Bueno, y estamos todavía a bajo mínimos porque todavía hay gente que todavía tiene un poquito de respeto a esto. Pero bueno, poco a poco vamos recuperando. Pues chicos, nos quedamos esperando ese tercer banderazo. Como veis, estoy muy bien acompañado. Pues invitaos estáis ya a bailar cuando queráis. Entiendo que bailaréis una J más ahora, ¿verdad? Sí, ahora cuando llegue la procesión bailaremos, recibiremos tanto a las imágenes de San Bernabé y la Virgen de la Esperanza como al alcalde y a la presidenta del gobierno e interpretaremos un par de danzas. Muy bien. Vale. Familia, mucha suerte, ¿vale? Bueno, pues hemos charlado con el director del grupo de danzas y nos mantenemos a la espera. Ya parece que llegan, se oyen a los gaiteros. No puede quedar mucho. Esperamos al alcalde ese tercer banderazo. El primero y el segundo ya los hemos visto. El tercero, ¿a quién se lo dedicará? Lo vemos en unos instantes. Bueno, el grupo de danzas que va a esperar, que va a bailar cuando se junten también, la Virgen de la Esperanza y San Bernabé, que es otro de los actos centrales, aquí muy cerquita, y el grupo de danzas de Logroño también bailará esa J. Sí, otro de los actos. La Virgen de la Esperanza, que también forma parte, yo no lo sabía, de este día tan especial, en el que veremos ese momento también, cómo se juntan. Y el tercero de los banderazos, que se va acercando a este muro del Rebellín para que se produzca. Estamos esperando. ¿Qué papel tuvo el Rebellín también? Es una parte importante de la ciudad. Sí, es una parte también muy simbólica. Y nuevamente tenemos que desmontar mitos. El Rebellín no tuvo ningún papel. Y básicamente sirve porque no existía. El Rebellín se construye como consecuencia del cerco. Una vez visto que era un objetivo apetecible para tropas como las francesas, Logroño, pues se decide reforzar su cinturón defensivo. Y la parte del Rebellín, de la puerta del Rebellín, es una de las obras principales y además ha llegado hasta nuestros días. El resto del cinturón de la muralla se va a demoler en el siglo XIX y entonces desaparece. Sin embargo, esta parte, que efectivamente se construye con posterioridad al sitio, pues permanece. Y lógicamente, al ser uno de los pocos restos que tenemos de la muralla, salvo otros que puntualmente han podido ser excavados arqueológicamente, o en la calle del Norte, que se ven algunos sillares, pues lógicamente es uno de los grandes símbolos de la ciudad de ese episodio, pero en líneas generales a nivel monumental, histórico, artístico de toda la ciudad. Bueno, pues se van acercando las gaitas, estamos escuchando los sonidos, el folclore riojano, poco a poco, que marcan, que esos sones, cuando los escuchamos, significan que ya está a puntito de llegar el alcalde y toda esa corporación municipal, Carlos. Bueno, enseguida vamos a intentar conectar de nuevo con nuestro compañero Carlos. Estábamos viendo al grupo de danzas de Logroño, que desde luego estaba bailando la Jota. Tenían unas ganas también de salir, de volver a bailar en San Bernabé. Bueno... Gracias. 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 Bueno, pues estábamos viendo esa jota. Esa jota en la que han participado también el alcalde de Logroño y la presidenta del gobierno, conchandreu formando parte de ese folclore de la jota de la jota de Logroño. Una que pone desde luego la nota del color, la nota musical a las calles repletas de fiestas, repletas de vida, que son lo que estamos viviendo hoy en la ciudad de Logroño.